¡Ay, señor, señor! ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Ay, señor, señor! ¡No me sientas! ¡No me sientes! ¡Un milagro, por favor! ¡Lo haces tú o lo hago yo! ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! ¡Sólo me acuerdo de ti! ¡Ay, señor, señor! ¡Cuando veo el cielo gris! ¡Dame fuerzas, por favor! ¡Y que pase este marrón! ¡Ay, señor, señor! ¡Gregoriano Roca, no! ¡Da lo mismo digo yo! ¡Ay, señor, señor!